¿Qué es el nivel secundario? Bueno, sí, el viernes tenemos una propuesta del nivel secundario, de una feria vintage. También tenemos toda una semana de ferias, porque el nivel primario también hace un festival de literario, ya verán un poco más de eso. Pero bueno, lo específico del secundario tiene que ver con generar un espacio en esta mitad del año donde los chicos puedan mostrar toda la música, el arte que hacen y también conectar con la familia. Y bueno, se nos ocurrió que por ahí desde los objetos que están en la casa se puede conectar con la historia y la belleza de las cosas que están en el hogar, que por ahí no le damos todo el valor que tienen. Entonces se nos ocurrió hacer esta feria vintage que no es ni más ni menos que montar un museo por unas horas con las cosas que están en el hogar. Entonces, bueno, se hizo todo un trabajo desde matemática, desde diversas áreas de historia, donde los chicos tenían que investigar qué había en el hogar y cargar formularios. Y luego algunos cursos analizaron esa información y con eso se va a armar toda una especie de línea del tiempo con objetos. Pero eso no es todo, sino que también durante las cuatro horas de la feria, que este viernes es de 4 a 20 horas, de 16 a 20 horas, los chicos también van a hacer una radio en vivo. Desde la escuela siempre tuvimos proyectos de radio, sostenidos por algunos docentes, en especial Diego Aranda, y estudiantes. Y en este caso, como actualmente los chicos están haciendo solo podcast, que es un formato más común para ellos, se nos ocurrió que ellos hagan la radio en vivo. O sea, la conducción del evento va a ser una radio que ellos mismos van a hacer. Y va a haber invitados también, va a haber entrevistas que se relacionan un poco con lo vintage. Va a estar Dani Hattemer, va a estar también Mónica Ramírez de Girsu, por el tema de las economías circulares, que también eso es un poco lo que nos interesa conectar con los chicos, que ellos tengan una mirada en esto de la restauración, de darle valor a lo que tenemos ya, en vez de comprar cosas nuevas. Que bueno, poder concientizar desde ese lado. Así que bueno, estamos un poco remotivados, remanijas, como dicen los chicos, con todo esto. Y es la primera vez que lo hacemos. Y bueno, esperemos que salga lindo y los esperamos, ¿no? A todas las familias y estudiantes que quieran ir, para acompañarnos. Qué bien. Bueno, me imagino que en la casa también, en esto de buscar el objeto, de poder interactuar, de explicar para qué y al invitar a la familia, se va alargando también mucho dato de la historia familiar de cada uno. Porque en cada casa debe haber objetos que tienen que ver con la historia, con el árbol genealógico, con que lleva esto que era de la nona, de la abuela. También mucho marcar la identidad de cada familia y en la pluralidad poder encontrarnos como sociedad y comprender las diferencias. Tal cual, como decís, comprender las diferencias tiene que ver con reconocerse y reconocer a los otros. Después del paso por la pandemia, se ha acentuado mucho en los adolescentes de todo el mundo, diría yo, esto de tener menos herramientas para reconocer al otro y entre ellos a los que están dentro de la casa. Por eso, esta iniciativa tiene que ver con eso también, porque esta feria, esta muestra, no arrancó o no arranca en ese momento de que se muestran los objetos, sino arranca mucho antes, cuando los estudiantes preguntan qué puedo llevar y ahí surgen conversaciones, momentos de compartir historias de la familia y, bueno, ahí se generan aprendizajes que van más allá de lo que la escuela registra. ¿Hay alguien que ya dijo que va a llevar algo que te haya llamado la atención? Algo, sabemos que va a haber rarezas, por supuesto, pero algo que haya sido como determinante o atractivo dentro de todo lo que va a haber? Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas de los 90, los 80, porque también es como, para nosotros es como el pasado reciente, pero para los chicos es una eternidad, entonces lo estaremos viendo en las series que ven los chicos, recién pasó hace poquito el estreno de la serie de Fito Páez, y entonces los chicos se conectan con todo lo que es cassette, otras tecnologías, que no tienen ni idea, entonces, bueno, la idea es como que ellos tengan ese encuentro y hay algún par de objetos que son viejos, por ejemplo, planchas de 1910, planchas de carbón, no tienen ni idea, pero hay otros objetos que para nosotros, digamos, a lo mejor no son tan sorprendentes, pero para ellos sí, sí, entonces, un poco está en ese juego de la concepción histórica que cada uno tiene también, es un gran tema que también trata esta feria porque es bastante subjetivo la conciencia histórica de cada uno, entonces ahí está bueno reflexionar sobre eso. Y la música atravesando todo. Obviamente, la música va a atravesar todo y hay un par de momentos muy interesantes preparado por los docentes y estudiantes, va a haber danza también, va a haber unas coreografías de películas, no puedo decir más nada, vayan a ver, tipo de cuatro y media ya están los chicos estrenando eso, va a haber algunos guiños o homenajes a algunos discos históricos, de Cerati, bueno, así que bueno, está muy lindo. La idea es compartir y también se van a vender cosas dulces para recaudar fondos para un viaje a Buenos Aires que tenemos proyectado con los chicos de quinto y sexto año, en el cual, bueno, vamos a visitar el Malva, el Teatro Colón, entre otras cosas que estamos ahí preparando. Gracias.